y amigos ni saben que tengo por acá ayúdame adiós tengo exactamente una serpiente es una de las que se mueve la verdad ahorita mismo mi mami está por encima con corte arriba entonces no puedo hacer como que si no pues ya se va a dar cuenta a la ayúdame a ver si 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 muy muy en lo correcto ahora sí que comience la broma bueno mami me decido que tus manos me pierdes a caer un día de esta broma yo voy a traer a una chica no chica te lo que me haces no sé no sé cómo hacer no sé 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 no No, 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 no. No, no, no. No sabía muy bien que ella también sabía, anteriormente ella se había asustado, entonces estaba algo nerviosa por eso, no sabía, qué loco, eso es real, y yo pensé que mami salió con sal, qué loco, mami, perdón, no, en serio, en serio, no es tan fácil, perdón, perdón, y lo que estaba, como mi chica, lo que estaba, lo que estaba, lo que estaba, lo que estaba, amigos, una vez ya he hecho la broma, nos vamos a ir, no, pues qué loco, lamentable, la mental, esa mi goma estaba pura, estaba aportadísima, pues no sé, se me ocurrió hacer la broma, pero no pensé que anteriormente se había asustado, se lo pinche Alex, vamos, coge cositas y vamos.